Los pingüinos son muy chistosos. Las cajas de gestiones son como se ven los pingüinos. Ellos tienen pelaje y los colores son negros y blancos y tienen un pico que es pequeño. Ellos tienen ojos que son azules. Las dietas de los pingüinos son de comer pez y el hábitat es el océano ártico. Los datos asombrosos es que los pingüinos usan las altas y las patas para lavar muy rápido. Los pingüinos están en explotación porque su hábitat está cambiando por el clima. Las altas opciones son la blanca porque la nieve los puede camuflar en la nieve. En conclusión, los pingüinos son muy fascinantes. Gracias.